Bueno, me comenta como es su nombre? Paredes Luciano Mire, hace cuanto que viene a la fiesta de San Antonio? Hace muchos años que vengo, no todos los años consecutivos, mi señora viene todos los años Bien, como ha vivido este regreso a la fiesta de San Antonio? Ya que hubo dos años que estuvo pandemia Yo pensaba que no iba a haber tanta gente, pero es impresionante la gente que hay Así que es muy buena la fiesta, está hermosa y yo los acompaño por supuesto Así que está muy bien ¿Ha venido con toda su familia? ¿Ha venido solo? Sí, después de la familia de mi señora, porque la familia mía no... O sea, mi señora, únicamente mi hija que anda por ahí, se ha ido al baño con la nieta, pero... La familia toda es de mi señora ¿Por qué venir siempre a San Antonio? Somos devotos Siempre lo vamos a seguir, yo soy iglesiano Y en el pueblo de iglesia donde yo vivía, el patrón que tenemos en San Antonio, la iglesia de San Antonio Así que allá vamos... O sea, el santito que tenemos ya es San Antonio, así que... De pequeño De pequeño soy de San Antonio, así que... Y lo sigo Así que por eso... Y sigo siendo devotos de él Hasta que Dios diga más Claro, muchísimas gracias No, 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 no...